Música No tienes la motografía Que vendemos una pequeña Dichas maquillas con luz Estas penas puras Chompas para los reyes Romana con panos tigres La heroína para luz ¿Para qué haces fecha en hilo? Para estar en forma Para ir un gimnasio Para la economía Algo más comenzar Corre que viene la pasta Comer basura Que sale a peudo Los saludables Resultan caros Para estar guapo Ropa de marca Vuelve el cabillo A ver un chaval Para cada puto mono Tenemos un plátano Para cada puto mono Tenemos un plátano No despeciamos A las personas Siguiendo a nieto Siguiendo a nieto Si tienes algo Tomas las callas Tomas los precios Tomas dinero Para la banca Nos preocupamos Por todo viene el mar Hemos tejido Campeones pero Los de la larga En la que morirán De rama a traba Cuando estás neva Para el rama puto mono Tenemos un plátano Dime Vida A la luna Fija Dime Vida Vamos por podeo Rápido